Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy. El informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Hoy nos acompaña la bombera Jamie Rodríguez de la estación Restrepo. A todos ustedes, bienvenidos. Prevenir y realizar acciones seguras nos ayudan a estar protegidos. Veamos estas importantes recomendaciones que te hacemos desde Bomberos Oficiales Bogotá. Hola, desde la estación Chapinero te queremos dar unas recomendaciones. Recuerda verificar y demarcar claramente en tus establecimientos, hogares o lugar de trabajo las rutas de evacuación. Estas deben estar señalizadas y libres de obstáculos para que en caso de una emergencia se pueda evacuar de manera fácil y segura. Recuerda que la prevención es responsabilidad de todos. Los bomberos trabajan a diario para garantizar con eficiencia la prestación del servicio público esencial. Por eso estamos actualizando los lineamientos de eficiencia respiratoria en emergencias. Nos reunimos con un magnífico equipo, el equipo de formación de la Academia de Bomberos Bogotá y también nos ha acompañado personal del equipo de materiales peligrosos de la estación B4. Con este equipo pretendemos estandarizar algunos conceptos básicos, digamos también especializados, para traducirlos en elementos simples de fácil comprensión e implementación en las estaciones y por supuesto de algunos métodos tácticos para garantizar las exitosas misiones al interior de estructuras y por supuesto para mejorar la posibilidad de supervivencia de los bomberos ante posibles situaciones de atrapamiento. Desde Santa Marta a Bogotá llegaron 278 gatos para hacer puestos en adopción. Y de manera inmediata y por iniciativa propia, nuestros bomberos fueron a apoyar en labores médico-veterinarias. Nosotros nos vinimos con los médicos veterinarios como una brigada, como siempre pues hemos hecho ayuda animal, a ayudar a las personas de la fundación en la atención primaria a los gatitos que ellos rescataron, que venían desde Santa Marta y que pues muchos vieron en las noticias. Se ayudó limpiando guacales, ayudando a limpiar los animalitos, ya que la gran mayoría de los animalitos estaban untados de excremento. Es un grupo alto de bebés, de cachorritos, los cuales algunos vienen en muy mal estado y los cuales fueron trasladados acá. Súper chévere, porque además son muy ágiles y se nota que están muy dispuestos a colaborarnos y además ese triage con los gatos nos ayuda un montón para saber cuáles pueden irse a hogares de paz y cuáles no. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá cuenta con un grupo especializado que apoya algunas emergencias para garantizar su efectividad. Conozcamos qué hacen y cómo se apoyan con los recursos tecnológicos. Hacemos parte de los grupos especializados, que hacemos la intervención y el apoyo transversal a toda la entidad. Utilizando drones llegamos más rápidamente a sitios, hacemos un vuelo y un reconocimiento más cercano para identificar las formas de acceso al sitio, evaluar qué condiciones de topografía tenemos y cómo podemos avanzar por tierra con nuestros equipos y poder llegar al sitio para poder atender la emergencia lo más pronto posible. Las abejas se pueden posar en cualquier lugar que consideren adecuado, incluso cerca a la ciudadanía. Por eso te mostraremos la recolección de un enjambre de abejas y algunas recomendaciones para tener en cuenta. Fuimos activados para un incidente por animales, una colonia establecida de abejas. En estos casos contamos con el soporte técnico del grupo BRAE, que es el encargado de este tipo de incidentes con animales. Ellos nos asesoraron y en horas de la noche hicimos la recolección de la extracción de la colonia. Durante el día no se puede hacer la extracción, ya que las abejas se encuentran muy dispersas al estar trabajando. Y también podríamos provocar una afectación a la comunidad. También les recomendamos no matarlas ni aplicarles ningún clínico. Recordemos que ellas tienen una función importante en el ecosistema, como es la polinización. En las noches capitalinas pueden ocurrir ir situaciones que ponen en riesgo a la ciudadanía. Veamos qué emergencias captó nuestro lente nocturno. Es un gusto saludarlos a esta hora de la madrugada, desde donde los bomberos oficiales de Bogotá siempre estarán atentos al llamado de la ciudadanía. Un primer hecho captado por nuestro lente nocturno tiene que ver con el incendio presentado al interior de un negocio de comidas rápidas, en donde la máquina extintora de la estación Ferias, apoyadas del carro tanque, acudieron al sitio, controlaron la emergencia y afortunadamente no hubo personas lesionadas. Igualmente, en el sector de Candelaria La Nueva, en el barrio Alpes, la máquina extintora de la estación Candelaria fue activada para rescatar a una persona quien había caído a un abismo. Allí se aseguró al paciente en una camilla y fue entregado a una ambulancia. Y por último, los bomberos de la estación Cabobos, apoyados del grupo BRAI y del equipo técnico de rescate, lograron salvar a seis personas quienes se habían perdido en el embalse de San Rafael, en el norte de Bogotá. Allí estas personas se interceptaron luego de seis horas de camino, fueron puestas a disposición de los bomberos y luego fueron revisadas por una ambulancia. Este es el resumen para esta semana. Llega la sección en la que la ciudadanía pregunta y los bomberos responden. Conozcamos qué dudas tiene la ciudadanía. Hola, soy Luz Carreño de la localidad de Chapinero. He escuchado que los bomberos son primeros respondientes. ¿Quisiera saber qué significa esto? Vamos a una estación de bomberos oficiales de Bogotá para contestar esta importante pregunta. Primer respondiente es la entidad o institución que tiene la capacidad operativa de atender una emergencia y que lógicamente llega de primeras para resolver la situación, atender la emergencia o solicitar si es necesario el apoyo de algunas otras entidades. Gracias a los bomberos y bomberas por responder las preguntas de la ciudadanía. Y también muchísimas gracias a la bombera Jamie Rodríguez de la estación Restrepo por acompañarnos el día de hoy. Y si ustedes quieren ser parte de Bomberos Hoy nos pueden dejar saber en un correo a prensa arroba bomberosbogotá.gov.co También este correo nos puede enviar sus fotos, sus videos, sus comentarios y todas las preguntas que tengan acerca de la gestión e inversión en este. El cuerpo oficial Bomberos de Bogotá. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.